Córdoba y Medrano chocó una ambulancia con un taxi. Lo que pudimos saber ahora es que dentro de la ambulancia iba un bebé en una incubadora. Pero más datos, Chiche tiene el doctor Alberto Crescenti y el jefe de examen que ya lo está escuchando. Sí, doctor Crescenti, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Alberto, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el bebé? Se puso una colisión en una ambulancia de una empresa privada que lleva un bebé en incubadora con un auto. Enviamos dos ambulancias al lugar. Cuando llegamos nosotros, ahí está muy cerca el sanatorio Güemes. Parece que una ambulancia privada cargó la incubadora con el bebé y se lo llevó al Güemes. Así que no le puedo decir, Chiche, cuál es lo que pasó con el bebé, ¿no? No tenemos más seguidos en el lugar. O sea, ¿eso fue cerca de donde fue Gascon y Cabrera ayer o antes de ayer? Eso fue cerca de lo que ayer, Gascon y Cabrera, sí, es cerquita. Una zona difícil. ¿Qué hora fue esto, Alberto? Fue de madrugada, me dice la central. No tengo la hora precisa, pero fue de madrugada. Fue una colisión bastante importante porque creo que el auto subió a la vereda producto de este impacto. Bueno, doctor, ¿qué sentimos? No hay más heridos. O sea, pero ustedes no saben, digamos, el bebé ya lo habían llevado para el Güemes. Pues, aparentemente la incubadora se soltó y la ambulancia privada, que debía estar muy cerquita ahí, o para el Güemes que vio, el hecho lo llevó al Güemes. Y nosotros nos perdimos el contacto. Bueno, le agradezco mucho la gentileza, doctor Crescente. Y le vamos a preguntar acá a Graciela Camaño, que tiene vínculo con el Güemes, ¿no? Es de Luis. Y le vamos a preguntar.